¿Vos no puedes irte de fiesta así? ¿Por qué así? ¿Por qué? A ver, a ver. Sí, ¿por qué no? A ver, ¿qué se le pide? Y te enseñó las que tengo en la tablet. Por supuesto, vamos. Por culpa de ustedes yo me tuve que quedar lavando platos hasta las 4 de la mañana. Pero usted me invitó. Lo invité para que pagara, sí. Porque yo no permito perros en mi casa. Al fin tendré el abrigo que me merezco. Empiecen a cortarles el pelo ya. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.